Historia de la filosofía Era de origen persa, de ingenio precoz. A los 17 años era ya famoso como médico y tuvo la suerte de curar al príncipe de Bocara, que le colmó de favores y puso a su disposición la gran biblioteca de su palacio. Avicenna vivió luego en Sorzán, donde dio un curso público y empezó a escribir su célebre canon de medicina. Los desórdenes que ahí estallaron le obligaron a abandonar su residencia y dirigirse a Hamadán, siendo nombrado vizir del príncipe de esa localidad. Su actuación en este cargo lo arrastró casi a la muerte, pues las tropas, descontentas de él, le apresaron y pidieron su muerte, pero el príncipe lo salvó y lo nombró su médico personal. En esta época de su vida compuso varias partes de su gran obra sobre la curación. A la muerte de su protector pasó a Ispaján, a cuyo príncipe sirvió de secretario y a menudo acompañó en sus expediciones. Todas estas tareas contribuyeron a minar su salud, quebrantada por una vida agitada y laboriosa. Avicenna amaba la vida y se dedicaba muy a gusto a los amores y al vino. En una expedición contra Hamadán, en la que acompañó a su príncipe, enfermó y murió en aquella ciudad, en 1037, a los 57 años de edad aproximadamente. La vida de Avicenna, escrita por su discípulo Sorsaní, ha sido traducida a latín y publicada al principio de varias ediciones latinas de sus obras. La actividad de Avicenna abarca todos los campos del saber. Su canon de medicina fue la obra clásica de la medicina medieval. Las obras de tema filosófico son el libro de la curación y el libro de la liberación. El primero era una gran enciclopedia de las ciencias filosóficas en 18 volúmenes. El segundo, dividido en tres partes, era un resumen del primero. Las ediciones latinas de las obras de Avicenna son traducciones de algunas partes de estas dos obras principales. A fines del siglo XII, Gerardo de Cremona tradujo el canon de medicina. Domingo de Gondisalvo y el judío Avendaut tradujeron la lógica, una parte de la física, la metafísica, el de Caelo y muchos de los escritos científicos. Rápidamente, entre finales del siglo XII y principios del XIII, el occidente cristiano llega a conocer, por medio de estas traducciones de Avicenna, casi toda la obra de Aristóteles, del que antes solamente conocían la lógica. Pero, a pesar de todo, el occidente latino conoció muy poco de la obra de Avicenna. En efecto, esta obra era extensísima, tal vez más de 250 tratados, y el reconocimiento de su importancia, tanto para la filosofía oriental como para lo occidental, así como también para la ciencia, especialmente para la biología y la medicina, han inducido a los estudiosos modernos a publicar y traducir algunas de sus partes inéditas. Entre estas, tienen importancia para la filosofía tratados místicos, epístola de las definiciones, libro de ciencia, libro de las direcciones y de las notas, lógica oriental, que forma parte de una obra extensa que se perdió, El título de esta última obra ha hecho pensar en un final teosófico o místico de la filosofía de Avicenna, en contraste con el planteamiento filosófico y racional de las obras que conocemos. En realidad, no existe base alguna para una hipótesis semejante, la cual queda desmentida no sólo por el fragmento que conservamos de su obra sobre la lógica, sino también por el contenido del libro de las direcciones, que asimismo pertenece a los últimos años de Avicenna y que no refleja cambios sensibles en las conclusiones de su filosofía. Las fuentes de esta filosofía son Aristóteles, Plotino, al que sin embargo Avicenna no distingue del primero, y al que atribuye la teología, un centón de pasajes de las Eneadas y Alfarabí. Pero se acerca sobre todo a los estoicos, su concepto del mundo, como el dominio de una fuerza racional que lo guía con infalible necesidad. Avicenna define claramente cuál es el cometido de la filosofía, hallar un camino para que la razón humana pueda llegar a la verdad revelada. Los fundadores de la fe enseñaron y transmitieron su doctrina en virtud de la inspiración divina. Los filósofos añaden a la doctrina recibida el discurso y la consideración demostrativa. Los fundadores de la fe no distinguieron ni aclararon el contenido de su doctrina, sino que dieron solamente sus principios y fundamentos. Los filósofos deben exponer y aclarar lo que en ellos está aún oscuro y escondido. Pero si la filosofía añade a la tradición religiosa la demostración, por otro lado, la tradición religiosa, representada por los profetas, extiende el dominio de la verdad humana, más allá de los límites a que puede llegar la demostración necesaria. En efecto, es ella la que permite afirmar con certeza la realidad de aquellas cosas que el intelecto no puede demostrar o sólo puede reconocer su posibilidad. El principio de la especulación de Avicenna es, como en Al-Farabí, la necesidad de ser. Todo ser, en cuanto ser, es necesario. Si una cosa no es necesaria con relación a sí misma, dice, es preciso que sea posible con relación a sí misma, pero necesaria con relación a otra distinta. La propiedad esencial de lo posible es precisamente esta, que necesite ineludiblemente otra cosa que la haga existir en acto. Lo que es posible sigue siendo siempre posible con relación a sí mismo, pero puede corresponderle ser de modo necesario en virtud de una cosa distinta de sí mismo. Por lo tanto, la existencia en acto siempre es necesidad. Lo posible sigue siéndolo hasta que tiene existencia en acto. Cuando recibe la existencia en acto, recibe al mismo tiempo la necesidad. Esto implica, en primer lugar, que cada cosa posible exige y reclama el ser necesario como causa de su existencia actual. Y, en segundo lugar, implica que el ser necesario existe de por sí, es decir, en virtud de su misma esencia y es inteligible sólo para esta esencia. Este ser es simple, sin vinculaciones, sin deficiencias y sin materia. En el libro de las direcciones, Avicenna insiste en la superioridad de esta prueba de Dios tomada de la simple consideración del ser. Cuando consideramos el estado de ser, dice, el ser es testimonio de sí en cuanto ser y él mismo, después de todo, testimonia todo lo que viene después de él a la existencia. Si el ser necesario es absolutamente simple, lo que es posible y existe sólo en virtud del ser necesario, nunca es simple, ya que implica en sí dos elementos, uno por el cual es posible con respecto a sí mismo y otro por el cual es necesario con respecto a otro. La posibilidad y la necesidad entran a componer su naturaleza respectivamente como la materia y la forma. Avicenna interpreta, de hecho, la distinción aristotélica de materia y forma, como distinción entre lo posible y lo necesario. La materia es posibilidad. La forma, como existencia en acto, es necesidad. Lo que no es necesario de por sí, necesariamente está compuesto de materia y de acto, y por ende no es simple. El ser que es necesario de por sí, por el contrario, absolutamente simple. El ser que es necesario de por sí es, por el contrario, absolutamente simple y, por lo tanto, carente de posibilidad de materia. Este concepto de ser necesario es el fundamento de toda la especulación de Avicenna. En primer lugar, es el fundamento de la distinción real entre la esencia y la existencia, llamado a convertirse en uno de los mayores temas especulativos de la escolástica cristiana en el siglo XIII, y especialmente del tomismo. En efecto, el ser necesario es el ser que existe por esencia, o cuya esencia implica la existencia, mientras que el ser que no existe en virtud de la propia esencia, existe sólo como efecto del ser necesario. Esta distinción será la base del principio de la analogicidad del ser, fundamental para el tomismo. En segundo lugar, el ser necesario introduce, en todas las ramas y formas de la existencia, su misma necesidad. Se excluye toda contingencia o posibilidad real, ya que lo posible no puede pasar al ser, sino por acción del necesario. Pero con esta acción se hace el mismo necesario en su existencia, aunque no en su esencia. Esta radical eliminación de la contingencia del ser, que implica, entre otras cosas, la necesidad de la misma creación divina, es el punto fundamental en que la doctrina de Avicenna habría de contrastar con las exigencias de la escolástica cristiana interesada en mantener la libertad de la creación y en la creación. Sin embargo, es de notar que, no obstante esta exclusión de lo posible de la realidad, Avicenna expone un concepto de lo posible mucho más preciso y riguroso que el admitido por Aristóteles. En efecto, Avicenna distingue dos sentidos de posible. En el primer sentido, posible es lo no imposible. En este sentido, lo que no es posible es imposible, y por lo tanto, lo mismo necesario es posible. En el segundo sentido, que es lo propio, lo posible es una tercera alternativa fuera de lo imposible y de lo necesario, y en tal caso, lo posible es lo que puede ser o no ser, y ni lo imposible ni lo necesario pueden decirse posibles. Naturalmente, en este segundo sentido, lo posible se sustrae a aquellas paradojas que daban lugar en la lógica de Aristóteles. La absoluta necesidad del ser necesario permite a Avicenna entenderlo como unidad absoluta, más aún identificarlo con la propia unidad en el sentido neoplatónico. Avicenna, lo mismo que Alfaraví, une el concepto platónico del Uno con el concepto aristotélico del acto puro, y al mismo tiempo identifica el Uno y el intelecto que los neoplatónicos separaban. Dado que es el principio de toda existencia, el Uno conoce por sí mismo las cosas cuyo principio es, sabe que es el principio de aquellas cosas que son perfectas cada una en su singularidad, las cosas celestes, y también de las que están sujetas a la generación y a la corrupción. Conoce a estas últimas ya en su especie, ya en los individuos, pero cuando conoce estos entes mudables, no los conoce a ellos y a su cambio, en cuanto mudables, es decir, no los conoce con una inteligencia individual. La dependencia de todos los seres respecto al ser necesario no es una creación intencional. No subsiste una intención creadora en la causa primera. Esta intención implicaría que hubiera una multiplicidad de elementos en la naturaleza del Uno, que sin embargo es simplísimo. Sería preciso que la ciencia y la bondad de la causa primera la obligase a tener tal intención, o que dicha intención le fuera sugerida por la consideración de una utilidad o ventaja que podría obtener. Pero todo esto es absurdo. En Dios no subsiste ningún deseo, ninguna necesidad, ni ninguna intención. Dios es causa en virtud de su misma esencia, y aquello de que es causa el mundo procede necesariamente de la esencia divina, y así el mundo es tan eterno como Dios. La derivación del mundo de Dios acaece, como ya el Farabí lo había citado, lo había dicho citando a Plotino, a través del pensamiento, es decir, a través de la ciencia que Dios tiene de sí o de la autorreflexión divina. La causa primera es una inteligencia única que se conoce a sí misma, por tanto, conoce necesariamente todo lo que de ella deriva. Sabe que la existencia de todos los seres procede de ella, que ella es el principio, y que no hay nada en su esencia que impida que las cosas procedan de ella. Por consiguiente, su esencia sabe que su propia perfección y excelencia consisten en que el bien deriva de ella. También la providencia, es decir, el gobierno del mundo, se ejerce del mismo modo. Dios conoce el orden según el cual el bien se distribuye en el mundo, y mediante este simple conocimiento, el bien mismo deriva de él, de tal modo que se consigue el orden más perfecto posible. Avicenna es, en verdad, el filósofo de la necesidad absoluta. Para él, nada escapa al principio de que todo ser es necesario, nada, ni siquiera la voluntad humana. Las decisiones de nuestra voluntad han de tener una causa, al igual que todo lo que pasa de la simple posibilidad al ser. Pero la serie de las causas que las producen, va más allá del alma misma, hasta los acontecimientos terrestres. Ahora bien, los acontecimientos terrestres, están determinados por los celestes. Por lo tanto, la serie de todos los efectos, depende necesariamente de la necesidad de la voluntad divina. Si un hombre pudiera, dice Avicenna, conocer todas las cosas que ocurren en el cielo y sobre la tierra, en su naturaleza, conocería todos los acontecimientos futuros, y también el modo como acaecerán. ¿De dónde se deduce la justificación de las predicciones astrológicas? Es cierto que el astrólogo no puede emitir predicciones infalibles mediante la observación del movimiento de los cuerpos celestes, pero eso es debido a la multiplicidad de circunstancias de que el acontecimiento futuro depende, muchas de las cuales escapan a su consideración y no a la falsedad o insuficiencia de su ciencia.